Bien, junto con Saludar, queremos contarle a toda la comunidad acerca de esta nueva versión de la Fiesta de la Primavera, la cual ya se ha consolidado a nivel local. Creo que hemos tenido la suerte, la voluntad de la comunidad que nos ha permitido durante estos años en que la pusimos nuevamente en vigencia, de lograr la participación de nuestra comunidad organizada, a veces organizada formalmente y otras veces solamente armando un grupo de amigos, de vecinos, de parientes, de familiares, para hacerse presente con un carro alegórico por las calles de nuestra comuna. Este año esperamos que haya bastante participación, además trae una parte que otras veces no hayamos tenido la oportunidad, nosotros siempre la habíamos querido vincular con alguna muestra internacional, la Fiesta de la Primavera nuestra, y logramos este año hacer un convenio con una fundación que se llama Fundación Cruzando el Pacífico, la cual nos va a traer una muestra de cultura china a nuestra comuna, que considera fotografía, gastronomía, artes marciales, literatura, exposiciones, además de la presentación de un carro alegórico, los signos zodiacales, digamos, que son conocidos en el mundo entero, y eso también van a ser parte del pasacalle de los carros alegóricos en la tarde del día sábado 3 de noviembre, por lo tanto estamos muy esperanzados que esta Fiesta de la Primavera, que viene con este anexo distinto a los de otros años, logre la motivación, logre convocar a mucho más gente que en años anteriores, hemos estado difundiendo a través de nuestras redes sociales, hemos estado difundiendo a través de los medios de comunicación, con el propósito de que toda la región se dé por notificada, se dé por informada de esta gran actividad de participación ciudadana que hacemos en nuestra comuna, así que el día 4 vamos a tener el pastel de jaiba, el tradicional pastel de jaiba gigante, organizado por la agrupación de Manos que Ayudan, que es una agrupación vinculada a prestar colaboración a los enfermos terminales de cáncer en nuestra comuna. Ha sido una experiencia muy bonita, porque todo lo que hacemos del pastel de jaiba es para nuestros enfermos de cáncer, que va todo, todo lo que se recaude es para ellos, ¿ya? Así que igual es mucho, mucho trabajo, pero sí lo hacemos con mucho amor, con harto esfuerzo para nuestros enfermos. Bueno, los invito a todos, yo creo que este fin de semana va a haber mucha gente acá en Pichilemu, así que los invito a participar y a comer un rico pastel de jaiba, son 2.500 platos que se van a vender ese día, va con el pocillo de greda de arcilla, que eso lo hace en español, y eso va regalado. Así que estamos muy esperanzados, muy motivados, de que vamos a tener una masiva fiesta de la primavera, además, digamos, con este componente que la hace distinta a la de los años anteriores. Así que junto con contarles, como dije anteriormente, los dejamos cordialmente invitados para que participen de todas las actividades que están plasmadas en el calendario de la fiesta de la primavera año 2018.